Frenó un Sonata Mamey, señores. Si le frena ese Sonata, le bajan siempre dos chamaquitos como de 18 años y de 20 años, con pictoramente fuerte y armado. Todavía me atracan, le entrego la llave en mi motor, le entrego... Ellos mismos me quitaron todo. Y mandan el motor adelante, se queda el Sonata ahí como que ellos son los policías. Y mandan entonces, el día adentro, dice, dámelo un tiro al gordito. Yo, Dios mío, ¿por qué a mí? Pensé en mi hija más chiquita de todo el mundo. Cuando me hace así en el pecho, me pone la pictora así, que me dice así, y la pictora percutó, porque es que, gracias a Dios, cuando ya iba como a una distancia como de aquí a dos metros, volvió el tipo, mátalo. Y volvió y se siente así, yo digo que hay un salto de fuerza, me pegó ese tiro ahí en la cadera, que mira cuando el pie me lo tiene, el nervio como que me lo afectó. Y tengo ese pie hinchado, ahora mandé los papeles para poner a Querella ahora, a Villaduarte, a Recuperación del Motor. A las 6 de la mañana, cuando terminé de trabajar, estaba recuperando el componente mío, y que venía para la casa, ahí mismo no frenó un Sonata Mamey, señores. Se le frena ese Sonata, bajan siempre dos chamaquitos como de 18 años y de 20 años, con pictoramente fuerte armado. Todavía me atracan, le entrego la llave en mi motor, le entrego... Ellos mismos me quitaron todo. Y mandan el motor adelante, se queda el Sonata ahí, como que ellos son los policías. Y mandan entonces, el día adentro, dice, dámelo un tiro al gordito. Yo, Dios mío, ¿por qué a mí? Pensé en mi hija más chiquita de todo el mundo. Cuando me hace así en el pecho, me pone la pistola así, que me dice así, de ahí, de ahí, la pistola percutó, porque es que, gracias a Dios. Cuando ya iba como a una distancia, como de aquí a dos metros, volvió el tipo, ¡mátalo! Y volvió y se asiente. Entonces yo digo que hay un salto, pues, me pegó ese tiro ahí en la cadera. Que mira como el pie me lo tiene, el nervio como que me lo afectó. Y tengo ese pie hinchado. Ahora mandé los papeles para poner a Querella ahora, a Villaduarte, a recuperación del motor. El motor mío es un LONCY CR1 rojo. Por cualquier gente que interese, yo doy una recompensa de 5 mil pesos. El que lo haya visto, la matrícula, que me dé información de ese motor. Motor pago. Yo sé que los atracadores andan en él, porque ellos andan con los papeles. Andan con mi licencia, con mi cédula. Pero si ellos me despojan de mi motor, de mi pertenencia. Mi gente, ya lo escucharon. Este hombre le dieron un tiro para quitarle su motor, donde él se busca el sustento de su familia a diario. No pudieron quitarle solamente el motor del tiro. Entonces hicieron ganado. No, porque el que estaba dentro del carro dijo, ¡mátalo! Lo único que yo pensé, Dios mío, ¿por qué a mí? Pensé en mis hijos de una vez, tú sabes. Pensé en la llamada más chiquita, que tiene seis años, o yo tengo hija de 28 años, es un viejito, ya como él dice, yo tengo 45 años. Pero los ladrones, si ya ustedes le quitan la pertenencia a una persona, a un ciudadano, perdóname la vida, porque si ustedes me habían matado. Para ellos yo estoy muerto, porque mira, más para adelante, parece que le despojaron un motor a otro, y lo mataron, con esa misma gente. Lo que anda un Sonata color Mamein, un Sonata color blanco, y uno color gris, son tres carros que andan en esos operativos robando. Se meten por los barrios, si ven a una mujer con un celular en la mano, ellos frenan, se lo quitan. El jefe de la policía, tiene que tomar, mandar todo en eso, porque están haciendo mucho atraco, aquí en la Isabelita, en la Avenida España, en los Mameyes, en Villaduarte, hasta por Villafaro, esos carros, esta es como la ruta de ellos. Ellos seguían y quedan en Dryden, y que son taxi, y acabando con todo. Y yo creo que en eso, que están ahí, hay policía, porque a veces hay policía que lo paran a ellos, y los policías lo dejan ahí, parece que se identifican, pero cuando ven el momento adecuado, se tiran, donde hay un grupito que estén jugando, le quitan sus celulares, su pertenencia, miren donde las Ibaeñas, donde las Ibaeñas se tiraron ahí. ¿Pero cuándo? ¿Eso fue ayer mismo? No, las Ibaeñas se tiraron hace como, como tres días se tiran, el mismo carro, pero este era gris, pero son de las mismas redes, y ahí le quitaron a toda una pistola, una gente que estaban comprando su comida y sus cosas, porque es que nadie quiere que le quiten la vida. Claro que no. ¿Y a qué hora fue ese atraco tuyo? Ya yo venía para la casa, porque a mí me pasó, yo venía a las cuatro de la mañana, porque tú sabes, yo me negocio trabajando, yo venía para mi casa ya para acostarme, pero entonces el componente es mío, compañero mío en el motor, me dijo, espérame ahí, que no vamos a ir juntos, entonces yo me descuide, me puse en el celular, entonces, pensé que no se te tiene en el celular, no yo pensé que era la hora, a las cinco de la mañana que sale la gente a correr, pues a la vez de correr para la calle, se parece sonata ahí, yo creo que un driver, se bajan dos chamaquitos, dos chamaquitos jovencitos, con pictólogos, oye, había uno como de 18 años, uno como de 20 años, pero el que estaba adentro dijo, mira, mata al gordito, ¿por qué? Que yo te he hecho. ¿Y con quién no tú estabas? Yo, ahí estaba una haitianita, que ya parquea el carro, la parqueadora, había otro parqueador ahí, había también un haitiano que estaba cruzando, y se acostó, y había otro muchacho, amigo mío, que siempre está chichando, todo un grupito, estábamos ahí haciendo el chelcha, pues ya son las 6 de la mañana. ¿Y nada más fue a ti solo, que te atracaron? No, a todito, fue a todito que nos viran, fue a todos que nos quitan todo el motor, dámela ya el motor, yo tengo, yo, yo lo que quiero que me den tranquilo, para matarme, ¿por qué? ¿Y cómo se llevaron el motor? ¿Se fue uno en el motor? Ellos mandaron uno, prendían el motor, y lo mandaron adelante el motor, y después cuando me dieron el tipo, le dieron el problema, cuando me dio el problema, y yo di una vuelta en el aire, que yo pensé, ya me matan. ¿Y dónde fue que te den el plomazo? Yo lo que no quería, era que me dieran el plomazo en el pecho, el plomazo entró por ahí, salió por ahí, y se metió allá, ya tú sabes. y ahora estoy yo, con lo único que mantengo mi familia, con mi motor, tratando a veces de los ahorros que no tiene, vienen a veces amigos míos, se les vienen aquí, mira, anoche estaba aquí, con dos mamas, con el co-estilo, yo me pelo de Isabelita, la pelicuría más famosa, me trajo una cosita, y lo cogí para comprar medicina, hacer diferencia de papeles, porque no tengo documentos ni nada. ¿Y de por qué te dieron el tiro? ¿Qué ellos hicieron? Oh, ya, yo me han atracado a todo el mundo, ya lo último que dijo, mata al gordito, como que él parece que me conocía o algo. ¿Y a ti fue el único que le dieron un tiro? ¿No le dieron a más a nadie, sino a ti solo? No, a mí solo, y cuando fue más para adelante, seguro, porque en esa misma hora, como a la media hora, parece que quitan un motor, por el ole, y el tipo no le salió bien como a mí, porque ese no tuvo gente que terminara, a veces se murió. Entonces, el que tomó asunto, el jefe de la policía que tomó asunto, los atracadores que están quitándole la vida a la gente. ¿Y quién te llevó al médico cuando te dieron el tiro? Llamaba al 911, porque ya había mucha gente caminando, mucha gente. ¿Eran las 6, me dijiste? Las 6, 15 de la mañana. Ella vino de vacío. Y a esa hora ya hay mucha gente, y se paran ahí, y ellos bajan como que eran militares. Pasa tú, revisando, y sabían, ellos revisan igual que como revisan los militares. ¿Y no estaban ni encapuchados, ni nada? No, las cámaras del Tibitavo, de la Avenida España, que hay cuatro cámaras. Yo sé que sus videos están ahí. Para la gente de Dickering, que estaban investigando, porque ya a las 7 de la mañana estaba lleno eso de policía, muchos policías. Y ellos lo que tienen que revisar, la cámara del Tibitavo, ahí en del cubano, que ahí están las grabaciones, que se ven las caras claritas, del carro, y de todo. Después, incluso, a los 15 minutos, llegó un carro igualito a ese, que los vidrios, un mazo y toda la vaina. Y creían que era la misma gente, que dice la muchacha, ahí tienen, oh, oh, pero míralo, ahí vienen otra vez. Yo, pues vienen a terminarme de matar. Bueno, no, pero yo lo dudo. Después que una gente atraca y de tiro, volve de nuevo. ¿Dónde está Dickering? No, ya Dickering llegó, fue después. Ah, pero Dickering no estaba ahí. No estaba ahí, no había policía. Después eso se llenó de policía y de todo. Y yo ya estaba botando mucha sangre inconsciente, porque yo no sé dónde me habían tirado. Yo sé que estaba botando pilas de sangre. Ese pie se me calambró entero, porque parece que me dio un tendón. Yo ahora voy a tener que durar un par de días sin trabajar, y tú sabes que uno son nueve muchachos. Hay muchos que son hombres y trabajan. El más grande trabaja, tiene 28 años, la hembra tiene 22 años, tengo dos nietos, la otra tiene 20, de 16, de 15 y así. Pero tú sabes que como quiero no les mete la mano, aunque ya ellos estén con otra familia, porque eso fue con varias mujeres. Ellos tienen su conveniencia. Mira, yo vivo solo aquí en mi casa, que yo lo que consigo, me lo quito para hacerlo a ellos. Pero mira, ahora me han sin motor. Aparte del motor, ¿te quitaron algo más? me quitaron 2,800 pesos, me llevan mi celular, un celular que está valorado en 35,000 pesos, un motorola, no me recuerdo lo que es, pero es un celular que vale 35,000 pesos, que dura yo, mi trabajo. Ahora no tengo ni celular ni motor ni nada. Ahora tengo que empezar de cero. coger un motor fiavo, coger un motor fiavo, por ahí, porque el motor mío, vale 150,000 fiavo, en la agencia, o sea, que en la agencia vale 4,000, por un motor robado, cuando ya, hágalo por 4,000 o 5,000 pesos. Porque si fuera un baja, o fuera un AX, un 115, y no te dijera, pero el motor mío es un 11, que esto es para buscar cuartos. Incluso ellos tienen que andar en ese motor, por ahí, como si no, porque ellos andan con la licencia, mi matrícula y todo el que lo para, ellos están enseñando papeles, hay que darle banda. Pero seguro ellos no van a andar en ese motor. No, pero está bien, eso es disparate, ya tú lo que tienes que hacer, es tirar para adelante y comprarse un motor, no te recuperes, tú vas a conseguir un motor de una vela. Lo importante es que tú estás vivo. Lo mejor de la vida es la vida, porque es que, que tú vas a conquistar, porque tú, el ladrón, deja uno vivo. Puede ser que te traje otra vez, porque tú vas a comprar, tú vas a comprar lo que vive del concho, tú vas a comprar un motor de pro, dime, quitándole la vida que tú vas a hacer. Cuando te agarra a la policía, el 7, 30, 40 años, cuando te agarre, por eso cada vez a la policía, discreen, abusa, lo matan, todo. Por eso que lo matan, porque es que cometen abuso, porque si yo me viajo el sejeado, yo te estoy dando. Eso te iba yo a preguntar, que si fue que tú te pusiste, te pusiste bravo, cuando te iban a quitar el motor. Primera vez que me atracan, que yo veo como la verdad, como la cara de asesino, que tenían esa gente. Quédate tranquilo, no forzarte. Tranquilo, dame el celular, yo tomo. Yo me lo ayer raro, que te dieron ese tiro, ¿y por qué le dieron un tiro, si él no forzó, cuando venía a ver? No, que ya ellos se iban en el carro, y había adentro uno en el carro, no sé si era que me conocía, como que si me conociera a mí o algo, yo le daba, le digo, mata el gordito, yo lo único que dije, ¿por qué a mí, Dios mío? Y en motor, nada más estabas tú solo ahí, en motor. El motor nada más estaba yo solo, el motor estaba ahí, el motor estaba así, y se devolvió. Pero si revisan la cámara, el tibitado, se va a ver todo, cuando llegó el carro, ellos andaban con otro motor alante. Incluso, un día antes de eso, otro panameo que es de libre, que anda con uno de los que andan en la avenida España, ellos se lo atravesaron ellos mismos. Y el motor, él siguió de agua el DH, y chocó con un tubo, una vaina, y se iban a llevar el motor, no pudieron llevar, sería el tipo, le tiran un par de plomazos, él está todo pelado. ¿Pero fue ayer mismo también? Antes de ayer. ¿A ti te atacaron antes de ayer? A mí me atacaron ayer. Ayer lunes. Ayer lunes a las 6 de la mañana. Y el de él fue antes de ayer, y le pudieron quitar los cuartos y toda la vaina, y el motor no se lo pudieron llevar, pero le tiran un par de plomazos para matarlos. A Mike, y él vive en los mines, y de los mines vine a buscarse su cuarto para acá, porque eso es lo que se trabaja, tranquilo. Ellos están ahora mismo acabando, porque uno lo que hace es trabajar, y cualquier vaina está ahí. Yo, presidente de la ruta, la gente llamando, la gente que estaban caminando que vieron todo, mucha gente vieron todo. Y un policía no pasó a las 6 de la mañana, donde ahí siempre pasa policía y toda la vaina. A los ladrones como que los cuida el diablo, porque nunca apareció un policía en esa vaina. Porque mira, mira cómo yo estaba agobiado. Allá yo me, si hubiera sido en el pecho o algo, yo tal vez esta entrevista no lo había estado haciendo. Y ahí te vi. Yo había estado ahora mismo en el barrio La Cota, porque tú, un prejemplo me metan ayer, ya está, ya está ahora yo había estado enterrado, porque el muerto es que más rápido salen. Y por lo menos la bala salió, que si no sale, habría sido peor. La bala hizo tres hoyos, la entrada, salió, volvió, entró y volvió y salió, por la chapa, la nalga, ya tú sabes. Tuviste suerte que salió. ¿Al Darío fuiste? En el Darío me llevan y ya tú sabes, ese pie tenía yo, como que se me estaba reventando y ellos no me sentieron en el pie, pero parece que me peligro un nervio, que eso me tiene, ya tú sabes. Hasta yo esperando que me recupere, para ver, con un préstamo o algo, para comprar otro motor, ¿será? Y a los que estaban ahí contigo, ¿qué les quitaron? A uno le quitaron mil y pico de pesos, a otro le quitaron como 800 pesos, porque tú sabes, ellos son parqueadores. Y un hay llanito ahí, que limpia y regla esas vainas, le llevan como 400. ¿Y para ti qué fue lo que llevan? Más le quitan fue a mí. Me llevan casi 3 mil pesos, más mi celular. Más el motor. Y más el motor. Un motor que está valorado casi en 150 mil pesos. Tú sabes que un ladrón lo va a vender en 5 mil o 6 mil pesos, porque ese motor no tiene salida para venderse en la calle, ahora si yo hacía un baja de eso, yo te digo que es un baja, lo venden por ahí yo en 15, en 10 mil pesos rápido. ¿A ti nunca te había pasado eso? A mí me pasó un atraco, pero eso era más en los corales, en un AX. Y yo agarré rápido, porque yo me caí en atrás en dos motores rápidos. con la ropa que yo, yo sabía que yo bote la llave, en la arenita. Y cuando me agarran con una hermana mía que se llama María, que ella iba conmigo y me dijo, dale ese motor, yo no quería dar el motor. Ahí yo estaba bruto, ¿para qué tú veas? Ahí yo estaba bruto, me sacan uno, una gloria, bien cambiada y otra vaina. Y me dijeron, ya lo que ella dio, dale ese motor, que no prendas, se lo llevan empujado, y se lo llevan empujado, y parece que pasan dos patrullas por la charla, y yo lo vi en. Y tiran al motor, y se subieron a la aldea y se fuen. ¿Sabes? Para no, para no riegarse. Y hubo uno de ellos que dijo, ¡Ey! Van a buscar tu disparate, porque era un Suzuki viejo, soldado, ¿verdad? Lo que estaba lavadito, y se veía rojo, se veía ese motor, nuevecito. ¿Y por esa vez, no te hicieron? No. Me dijeron, vete, vete, entonces, como que esos ladrones, como que no andan jugando con un vaina de disparate, y lo que quieran el motor, y yo. No, no, y es que en verdad. Ni la cartera, ni nada, ni nada. Así es que tienen que ser, todos los ladrones. ¿Te quitaron algo? Sí. ¿Te lo dieron? Ya, vayas a ser tranquilo, no tienes que estar hiriendo a nadie. Mi hermana, mi hermana, tú sabes, mi hermana, que es preta a mí, tú sabes, tenía andaba como con 20 mil o 25 mil pesos en ese tiempo. Y ella no la revisan, ni a mí me revisan. Yo tenía mi cuarto, en mi coche, yo tenía un mil y pico que había conchado, y ella tenía su cuarto. Y no sé ya, ni el motor, ni nada, porque ellos, bien el motor todo feo, como que lo vayan, y yo estaba buscando algo como cotizado, como algo encargado, para no pasar vergüenza. Como si llevaban ese motor, como que no decían ese disparate. Porque así fue que me dijeron, mira, ven a buscar tu disparate. Como yo se que me había tirado la llave, yo voy en mi llave, yo iba a salir un chacho, cuando yo prendí ese motor y yo subí también, para ahí, por la casa. Yo me fui para mi casa y me costé más nunca. Dos atentados, un chacho me ha hecho. Este ahora, la misión, primera vez que me llevo un motor de tantos motores que tenía, porque ese tenía un motor. Y yo lo cambio es, año ese yo tenía ya, tú sabes, del mes 21, me gusta tener mis motores del año, ¿de cuánto? Del 2021 ese que me llevan ahora. Esa era una planta, si era para venderlo, lo van a vender de una vez y te lo llevan con tu papeles. Con todo, con licencia, mi cédula, carta de ruta, matrícula, de ellos, ellos pueden hacer un papeleo como que yo les he vendido, lo que sea, pero si yo pongo la querella, mira ahora, cuando pongo la querella y lo agarran, ya hay gente que están buscando, esa es más o menos. Pero yo, dime, tú a mí me lesionan que yo no puedo ponder, yo puedo salir para sanarme, hacer un liito para comprar un tietico para empezar de cero. No, pero está bien, oye, olvide que tú estás vivo, el que está vivo tiene esperanza. Claro, porque es que la vida, lo más importante es porque yo estoy vivo, imagínate que me van a matar aquellos, mi familia que está en cuarto, funerales, y mis hijos, mis hijos huérfanos, mis hijos huérfanos, tengo mis hijos chiquitos, tengo todavía tres hijos que están chiquitos, tengo uno de 15, va a cumplir 16, tengo otra de 15, va a cumplir 16 también, ahora el 28 de diciembre, y la que tengo de 6 años ahora, porque ya los otros trabajan, los otros son hombres y mujeres, y eso la bandean, se buscan su cuarto. porque ya tú lo que tienes ahí es para ir a ir para adelante y tener un poquito más de cuidado, y aquí, ¿qué es lo que te pasó ahí? no sé, fue un mejor amigo mío, que comía conmigo, junto y todo, en los frailes, yo vivía ahí en la casa tía mía, y para que tú veas, a veces la ocasión de que amigo tuyo, puro, 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 el vino, y me dijo, oye mira lo que te mandan, y me dio ese machetazo, eso es un machetazo, eso es un machetazo, eso es un machetazo que me dio, vamos a matar, era el machete entero que te iba, pero porque el me hizo así, yo salí, yo abrí mi puerta en mi casa, y salía en toalla, porque era un amigo mío full, y me tuvieron que operar, porque en esos días, se me han muerto 2 o 3, que vi un puñaleado, y pues para chiquearme, no tienen que operarme, no tienen que coser, mientras la baña, porque eso pone que ese fue un machetazo, no fue una puñala, tiene que coser, me dañan la barriga, ya, me dañan la vida, y por lo imagínate, lo importante es estar vivo, como te digo, y seguir tirando para adelante, y yo le doy gracias a Dios por todo, que sea lo que Dios diga, lo que haga Dios también. Esa es la vuelta, esa es la vuelta, mi gente, aquí estuvimos con este caballero, aquí que lo atracaron ayer, para quitarle su motor, donde se buscaba el sustento de su familia, mi gente, así que, mírenlo bien ahí, lo atracaron, le dieron un tiro, para quitarle su motor, así es que, mi gente, vamos a apoyar a este hombre, con lo que sea, porque este hombre es un joseador, y ya ustedes saben, esto es Guille TV. Gracias.